¿Y esto tan bonito que es, Inés? Estas son como las piscinas municipales que tenemos aquí. ¡Qué envidia! Esto por dos euros, se ha abierto todos los días del año, de nueve a ocho y media. Y son unas piscinas naturales de agua de naciente, o sea, del interior de la tierra. ¿Está caliente el agua? Está calentada por el volcán, sí, sí, sí. ¡Qué gozada! ¿Y a qué temperatura está el agua? Sale a unos 30 grados, 31. Y cuando cae aquí ya pierde un poquito la temperatura, la piscina está a unos 26. Es un jacuzzi natural. Exactamente. ¿Y la temperatura del agua es constante todo el año o la misma? Sí, todo el año es la misma. Y dicen además que tiene efectos buenos para la piel, los minerales que tiene, el azufre, el hierro. ¡Madreños por el mundo! Parece que están preparando huevos duros. Son las caldeiras. Es agua en ebullición. Estamos en lo que es el cráter del volcán de Furnas. Y como está activo, aunque está latente, pues claro, tiene muchísima actividad. Cuando llegué dije, pero ¿cómo vamos a vivir en un sitio así? Que estás andando en un volcán en ebullición. Huele a azufre. Impresiona un poco y huele mucho a azufre. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Aquí el agua está hirviendo, pero el propio suelo también ya quema. En una ocasión una turista se acercó demasiado haciendo un poco el tonto con una selfie y la verdad es que la pobre se quemó. Se cayó dentro de una caldera y a partir de entonces lo han puesto mucho más protegido. Por hacerse una foto con el móvil, un selfie. Sí, estaba queriéndose acercar mucho o quizá tocando. ¡Qué muerte tan horrible! Uff, imagínate. ¿Es agua con gas? Sí, 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 agua con gas, como si tomaras una casera. Esta de aquí ya no es caliente, esta viene de nacientes. ¿Es potable? Es potable y está buena. Hay gente que se la lleva en garrafones porque, claro, tiene mucho hierro. Es como tomarte una crema de espinacas.